Al poner en marcha el ciclo escolar 2019-2020, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez afirmó que durante los seis años de su gestión hará una reconstrucción física de la mayoría de las 13.680 escuelas que existen en el estado. El mandatario estatal Enrique Alfaro y el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, encabezaron el arranque del ciclo escolar en la secundaria técnica número uno, José Vasconcelos, situada en la colonia Santa Elena Estadio. Hoy, con este evento, arranca la gran apuesta del gobierno que hemos denominado Recrea, Educar para la Vida, un nuevo modelo de educación que fuimos construyendo de la mano de la gente, con los maestros, con los padres de familia, con los alumnos. Cuando yo recorrí Jalisco, cuando andaba en campaña el año pasado, tuvimos contacto con una enorme cantidad de jaliscos, ciencias. Hablamos sobre lo que tenía que ser la nueva apuesta educativa de nuestro estado. Hanna Torres y Zahid Saenz, alumnos de primer ingreso en la secundaria técnica número uno, expresaron su optimismo por comenzar una nueva etapa en su formación educativa. ¿Van a hacer muchos cambios en diferencia con la primaria? ¿Cómo los ves? Pues no creo que sean muchos cambios, yo creo que el único cambio sería así como que perderme en clases y ya. Es el único cambio que noto. ¿Y de varias materias que tendrás más tarea quizá? Pues no, mi maestra me dejaba muchísima tarea, entonces es igual. Está chida, está grande, es que mi antigua escuela estaba grande, está igual. ¿Cuáles son las diferencias que vas a tener con la primaria? Que tengo más maestros, que tengo más tareas, no sé. ¿Cuál es tu meta al finalizar el ciclo escolar? Pues terminar con un buen promedio. Este ciclo escolar hay aún 290 aulas de lámina en todo el estado. Actualmente están en proceso de reemplazo 90 de ellas, dijo el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, quien les dijo a los alumnos que en Jalisco habrá un nuevo proyecto educativo en el que cada escuela podrá proponer contenidos. Estoy convencido además que el proyecto educativo lo van a hacer lucir ustedes porque tienen la inquietud de tener éxito en la vida. Y sabemos, porque lo hemos hablado mucho con sus profesores, que tener éxito en la vida significa formarse bien para servir a los demás. Realmente estamos convencidos de que todos los medios que hemos puesto, que nos entusiasman mucho a los profesores, van a tener un resultado extraordinario en ustedes. Este lunes regresaron a clases 1.721.000 estudiantes y 80.958 profesores, desde preescolar hasta secundaria. El secretario de Educación reconoció que algunos planteles carecen de profesores, pero se trata de una cifra mínima que se regularizará en breve, dijo. Como parte del proyecto Recrea del Gobierno Estatal, en Jalisco, 50 escuelas de educación básica darán desayuno y comida caliente a 5.000 alumnos en un horario ampliado en el área metropolitana de Guadalajara y las regiones de la Ciénega de Chapala, Ciudad Guzmán, San Gabriel y la región de Los Altos. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.